Con mucho cariño para ti, mi madrecita querida, Francisca, Rafael, Guillermo, que radina en Santa María, California Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y también para todas las madrecitas de región en la montaña Y con mucho cariño también la señora Marina Durán López Que radica en Nostra, California Sakuña kanyo shiku, yo ni aza kanyo Sitarini vaku, tachuyo ni a yubilo yo Ushinika mayobichi, tasagano yo nananao Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio Sakuña kanyo shiku, yo ni aza kanyo Sitarini vaku, tachuyo ni a yubilo yo Ushinika mayobichi, tasagano yo nananao Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio Y también saludamos, la señora Aurelia Chávez Martínez Parte de su hija, Alfilia Martínez Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio Tupi kune yoshina, takusinina kunte na shio